Hemos llegado al pueblo mágico de Cate, Baja California. Es la primera chiquita, como tenía que ver. Estoy empacando, miren, ando empacando lo que me compraron para llegar a ponerlo en el correo. Así es que me voy a poner pilas ahorita ya a empacar, a envolver lo que me compraron y ya subir las cosas. Saluda a Lauren. Ah, la Lauren anda bien desvelada porque fue anoche a Knott's Cary Farm con todas sus amigas. ¿Cansada, Lauren? Sí. Se terminó a las 2 de la mañana y pues de aquí a que llegaron y todo eso, no ha dormido nada. Pero pues la juventud se recupera luego, luego, no pasa nada, Lauren. Tienes eso a tu favor, la juventud. Ok, de este ya, termino pronto. ¿Por qué no me dijiste, Cary? No me dijiste. Ok. Ya acabó. Vamos a echar gas y miren, parece que lo están regalando un carré vivo aquí. Es que está bien caro. Tengo que decir que bien caro porque soy dueñita. Las dueñitas nos quejamos de todo. No soy dueña, ay, me está defendiendo mi niña hermosa. Dice que no soy dueña. No, la Lauren así es conmigo, ella me ama. No ve mis defectos, ve todas mis virtudes. No como ustedes. Como tú y la Karen. Juan, ¿tú no has saludado? Todos saludaron desde temprano y tú no. Saluda. ¿Cómo están? Mal. Espero que bien. Sí, ¿verdad? Les digo que vamos a Tecate a una boda y ya teníamos semanas de que no salíamos en familia. Ya teníamos como qué? Dos semanas. Dos semanas que no salíamos los cuatro. Por una cosa, por otra. Que ellas trabajan, la Karen trabaja o nosotros nos vamos solos de vagos. Y ya, podemos echar gas. Y ahorita me voy a dejar este paquete. Miren el correo. Las obligaciones. Mira ya, vamos. Ay, ay, ay. Aquí. Las burbitas que no me gustan mucho. No me gustan mucho. No me gustan mucho. Gracias. ¡Suscríbete! Sí, hijo, ayú... La aguilaja. No sé cómo dijiste, la aguilaja. Hemos llegado al pueblo mágico Tecate, Baja California. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Se me fue la caja. Ok. Es letrado. Me está bien. Me está bien. ¡Bravo! No sé mucho de Tecate, la mera, ¿verdad? Porque aquí no venimos nosotros casi. Pero cuando hemos venido, ¿qué hemos comido? Nomás tacos, ¿verdad? ¿Tacos? Tamales. No, tamales no. Pan dulce. Y, pues, aquí está la cervecería Tecate. ¡Ay! Eh... Vengo como loquita con mis... Mis beats porque vengo... Eh... Ah... ¿Cómo se dice? Ya se me fue otra vez el avión. Vengo editando un... Ah... ¡Ay, ya! Vengo editando un video. Así es que... Por eso... Traigo este show. ¿Qué tal? ¿Qué? Viene muy tranquilo Juan. ¿Por qué Juan? ¿Se sintió? ¿Se sintió? ¿Se sintió? ¿Se sintió? ¿Se sintió? No, pues, por la calle está todo derecho para allá. ¿No? ¿Se sintió? ¿Se sintió? ¿Se sintió? Juanito está... Está acostumbrado a decir así como... Paladronas. Entonces le digo... Ok. Podemos decir grosería. Una que trae grosería, pero... Bajarle de tono nomás un poquito. Entonces se nos ofendió. ¿En el negocio? ¿Por qué? ¿En el negocio? Porque... Espérame. Espérame, espérame. Espérate. No, no. Ok. Eh... Pues así les digo. Por eso se me ofendió Juanito. Pero no. Al ratito se le quitan anotado. ¿Verdad, no? ¿Verdad? Eh... Está bastante calentito. Está más caliente que nuestra casa, ¿no? Está yo creo como a 90. Yo pensé que iba a estar más fresco. Pero no. Se sintió bien. Está muy agradable. Muy agradable. Entonces... Pues ya. Ahorita llegaron al banco la Karen y Juan. Y... Eh... Nos vamos a ir ahorita al hotel. Ahí también se van a quedar nuestros primos. Compadres. Y... Varia familia va... Va a venir a la... A la boda. Creo que también van a venir a... No sé de dónde más. La mera verdad. Eh... El caso de que... Sé que van a venir varios primos míos. Que viven en los United States. Y... Ya. Eh... Bueno, chicos. Ahorita les seguimos. Que... Pues ya llegamos a nuestro hotel. Eh... Está... Bastante... Bien. Eh... Es un hotel nuevo. Así es que está... 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 Todo fresco pues. Todo... Todo nuevo. Eso es bueno. Eso es bueno. Ah... Déjenme ver qué vista tiene. Mmm... Mira. A ver si se alcanza. A ver. Ok. Ay, hay mucha luz. Mucha luz. Ok. Reparse de Tecate. ¿Viste? Ok. Y así anda estacionando un... Un... Un pulano. Que es mi primo. Ah... Ahorita le voy a tomar bajando. Espérame. Ok. Entonces, Karen. ¿Vas a ir con la Lala? Sí. Ok. Voy... Para ir a arreglar con la... Con Lala. Eh... Ah, mire. Allá viene el Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos. Te estoy grabando. Ok. Dile que apaga el foco. Apaga el foco, Juan Carlos. Ja, 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 ja. Ya quiere derechos. Ya quiere derechos. Quiere dinero. Ja, ja, ja. Ay, no. Qué barbaro. Me agarró mucha cura con ese... Primo mío. Eh... Pues ya voy a descansar un ratito. Juan ya anda viendo el fuego. Ya se te quitó lo enojado, Juan. No, no, no. Que agradece. Me agarró. No, 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 no. Claro, sí, aquí estamos con los primos. Compadres, espiñados... Saludos a la cámara. ¿Qué pasó, la jure? El que cobra, que me deja de cobrar. Ay, chicos, ay. La Lila Lorne ya ha dañado a alguien en la heredadera. ¡Ay! ¡Bienvenida! Un shot de agua. Me encanta la conversación. Tu conversación está muy... ¡Ajá! Aquí está con esta vieja ridícula. ¿Cuál es ridícula? No, es ridícula, es un bocado porque no nos dejamos comer papitas a gusto. No quiere que coma papitas. Por eso está en un lado. Nos está poniendo nervios. Bueno, no puedo ver mi cara. Nos está poniendo de nervios tronando el empleo. Van a querer que vaya. Ya, chicos, ya nos arreglamos. Ya estamos con el glamour a todo. Bueno, estamos esperando al resto del grupo. Sí. Ándale, Karen. ¿Eh? Al más guapo del grupo. Sí. No, no, no. Me va a sentar acá. ¿Y ese parten? ¿Y ese es? Esa que no me hacía. Sí. Ándale, álala, qué bonita. Bueno, ya llegó todo el grupo. Bueno, ahora sí, chicos. Bueno, ya llegó todo el grupo. Salud, salud, Nora. A ver. Salud. Salud, salud. 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 Salud a todos. Bueno. A ver, qué guapa. Salud, ¿eh? Papá, ¿eh? Mamita. Lauren. Lauren looks beautiful. Yeah, I was gonna come by. Let's go in the restaurant. Stop. Vamos a ir al... 1, 2, 3, 2, 1. Yeah. God, sweet. Lala, you caught us, too. Mi primo es fotógrafo. Y empeo' la gente que nos va a tomar fotos. We're like... A ver a dónde nos lleva, nos dijo que nos veía aquí en el octavo piso Miren, está súper oscuro No sé, ¿qué onda? Ah, vamos a salir, se van a coger las luces yo creo Bueno, está súper oscuro Pero se ve todo así como que es un mirador, ¿verdad? Es un mirador, bueno, lo voy a apagar porque no se ve Ya llegó el fotógrafo, él les mire Él los trajo hasta acá donde, hasta un mirador Donde está súper oscuro Y vamos a alusar con puros teléfonos Son unos léperos, ¿qué va a dar? Ah, mira, a ver, espérate, se ve bonito así Ajá, alusa, miren Bueno, lograron abrirme Ojalá, alusa, miren Ojalá, alusa, miren Se va a subir De la palabra, para el mar, tú le hagas un ser A la cara, en el mundo A la cara, en el mundo Se lo dejó, se lo dejó, se lo dejó, se lo dejó, se lo dejó No, 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 no Bueno chicos, ahorita hay transición de música Van a cambiar Van a cambiar El ordeño La banda Entonces por eso ya se escucha un poquito más Aparte vamos a comer Ya nos dieron la comida Nos andamos muy volados Porque pues aquí estamos viendo a muchos familiares Y todo ese show Ella es desde arriba del pastel Le trajo postres Bueno pues en la madre no canta mal las pinches rechillas No, pero mira Yo dije, yo dije Queremos pastel Juan Carlos, tu cosa Mira mi prima si me quiere Me trajo un postre Pero mi otra prima se trajo lo de arriba del pastel Se trajo lo que iba a guardar la novia por un año Es que ella también siempre soñó con ser novia A ver, no, ahí está en el honor de partir Se ve muy rico Ya, me estás desesperando Oh, it's cute Qué rico Miren Pruébalo Ya ven, chicos Ya va a empezar la banda A mí me encanta A mí me encanta Me encanta Me encanta Me encanta el roteño también El taca taca Pero la banda La banda es así como que Me super encanta Y ya ya va a empezar Miren ¿No nos puedes ayudar ahí? ¿Cuándo? No, yo no dije nada Dijo el mesero Le falta algo Dijo Mi hermana le falta marido Pues anda El mesero que está muy silencio ¿Qué hizo? Tía No está desesperada mi prima Pero sí, sí ocupa marido Tía El mesero no dijo nada Pero lo hizo así ¿Qué hizo Dani? El anillito Vamos al cuartote Un abrazo Para ellos que se escuche Un abrazo ¡Adiós! Eres mi unión Eres mi prioridad Contigo quiero estar Mil años más Déjame ser Ese pañero Que se quita un anido Cuando te existes Y compartir De alegría Y hay tantos momentos felices Quiero que pases a tu marido ¡Mantilas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!